Correa de saludos para todo el pueblo de Venezuela. Información de último minuto de este día domingo. Vamos de inmediato al Palacio de Miraflores. Adelante. Así es, gracias Barry por este contacto informativo. Continúa la intensa agenda de la Comisión Presidencial para la Prevención, Control y Atención del COVID-19 en lo que ha sido también el desarrollo de esta semana del Plan 7 más 7. De inmediato vamos a escuchar a la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Doctora Delcy Rodríguez Gómez. Adelante. Muy buenas tardes. Bueno, hoy para toda Venezuela, domingo 30 de agosto, ya por acabarse este mes y hoy justamente se cumplen los 7 días que corresponde en la fórmula de Venezuela del 7 más 7. Esta semana correspondió a dos niveles de flexibilización. Una flexibilización parcial en la región capital, donde el distrito capital, el estado Miranda, el estado La Guaira, solamente vieron incorporados a la vida económica 10 sectores muy definidos en distintas franjas horarias y el resto del país que gozó de la flexibilización ampliada con 24 sectores económicos que estuvieron activados. Igualmente, los municipios fronterizos estuvieron en cuarentena radical. Es el mecanismo, el programa para contener aquellos casos que están justamente regresando de países que hoy tienen, bueno, los está colocando a Sudamérica como epicentro de la pandemia. En el caso de Colombia ya está ubicado en el puesto número 7 a nivel mundial. Y esto es motivo de gran preocupación para Venezuela, porque sabemos que hay un alto subregistro que no se está formalizando ni oficializando. Y a pesar de ello, a pesar con estas cifras trucadas, con estas cifras falseadas, ya Colombia está en el puesto número 7 a nivel mundial. ¿Quiere decir esto? Bueno, aquí está el vicepresidente de planificación que ha hecho importantes escenarios. ¿Quiere decir esto? Que las proyecciones estadísticas de Colombia son muchísimo más altas de lo que ellos están expresando. De igual manera, el caso de Brasil, que es el segundo en el mundo, en el mundo, general en jefe Padrino López, almirante en jefe Remigio Ceballos, general en jefe Néstor Reverol, bueno, Julio García, de la Misión Médica Cubana, y el vicepresidente de planificación, aquí estamos, en seguimiento de los mecanismos de control para la pandemia en Venezuela. Nos dicen que el presidente Nicolás Maduro está haciendo un contacto telefónico con la comisión, hoy domingo 30 de agosto. Adelante, presidente. Bueno, mi saludo. Buenas tardes a todos, a todas. Están reunidos allí. Comisión presidencial contra el COVID-19 en pleno. Bueno, sé que están trabajando intensamente hoy domingo, precisamente domingo 30 de agosto, el último domingo de agosto, semana de agosto. Mi saludo a toda Venezuela, pues. Hoy están terminando los siete días de flexibilización económica y social. Ahí tenemos la comisión presidencial, precisamente evaluando estos siete días. Son siete días de flexibilización necesaria. Donde hemos pedido los máximos cuidados de seguridad, bioseguridad, a todos los actores económicos, a nuestro pueblo, a los trabajadores y trabajadoras, a nuestra clase obrera, la máxima seguridad. Y ahora vamos a partir de mañana, lunes 31, a los siete días de cuarentena, perdón. Mañana vamos a partir del 31 de agosto, el último día de agosto, a los siete días de cuarentena radical, consciente, social, voluntaria, también necesaria. ¿Qué es necesaria la cuarentena? ¿Quién la puede negar? Es necesaria la cuarentena estos siete días para poder cortar las cadenas de contagios para que nosotros podamos seguir batallando duro contra el coronavirus. Que es necesaria la flexibilización. ¿Quién la puede negar? Nadie puede negar. Es necesario combinar de manera equilibrada y acertada la cuarentena y la flexibilización. Por eso Venezuela tiene su propio método, el método 7 más 7. Por eso construimos este método. Porque estamos en un tiempo histórico donde la pandemia, bueno, va a continuar presente en nuestras vidas por más tiempo, mucho más tiempo. Ya hay vacunas, como todos saben, vacunas. Esta semana hubo un encuentro, una reunión muy importante entre el doctor Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular para la Salud y la comisión de científicos rusos que está llevando adelante la vacuna Sputnik V. Y allí, bueno, ya Venezuela se incorpora a la vacuna rusa. En los próximos días pediremos a los voluntarios que hacen falta para ponerse la vacuna y participar por Venezuela en la fase 3 del Sputnik V. Y así estamos articulados a las vacunas de China. Así estamos articulados a la vacuna Soberana 01 de Cuba. Y a todo el esfuerzo, porque lo decidimos en el ALBA, en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestroamérica. Una vacuna para el ALBA. Cuando se hable de vacunas, de tratamientos, pensar en grande, pensar en el ALBA. Pensar en grande, pensar como Cristo. En el amor compartido, en la salud compartido, en el esfuerzo compartido. Por eso, bueno, hasta que tengamos esa vacuna, y bueno, la pongamos masivamente a toda la población, y bueno, se sigan perfeccionando todos los tratamientos, seguiremos con el 7 más 7. Así, así será. El 7 más 7 hemos dado con el método, con la forma. Hemos dado precisamente con la fórmula del 7 más 7. Así que, todos compatriotas, y todas, toda la familia, todos, todos, a prepararnos para el 7, 10 de cuarentena verdaderamente radical. Verdaderamente colectiva, verdaderamente consciente. Vamos a prepararnos. Prepararnos a fondo, a fondo, a fondo, a fondo, a fondo. Bueno, me gustaría... Nosotros mantenemos bien informados a nuestro pueblo. Bien informados. Como lo explicaba hoy, el doctor Jorge Rodríguez, ya ha recuperado del coronavirus, en la excelente entrevista que tuvo Ernesto Villegas. Por los temas que tocaron, por la agilidad. Muy importante mantener a nuestro pueblo bien informado, bien movilizado, alerta, atento, pendiente. Señora vicepresidenta, adelante. Gracias, presidente. A ver cómo evoluciona, precisamente. Correcto, presidente. Bueno, como todos los días, desde que inició la pandemia el 14 de marzo en Venezuela, no hemos dejado de informar a nuestro pueblo. Eso permite que el pueblo tenga conocimiento y cree conciencia sobre, bueno, la peligrosidad y la alta tasa de contagio que tiene el COVID-19. Hoy debemos informar, presidente, que en las últimas 24 horas en Venezuela se han registrado 825 casos de transmisión comunitaria en todo el territorio nacional. Eso nos da el Distrito Capital con 332 casos. Siempre tratamos de decir las parroquias, más que tienen mayor cantidad de casos. Hoy hemos registrado nuevos casos en las 22 parroquias del Distrito Capital. En cabeza, el Valle, Catia, Coche, Altagracia, San Juan, Antímano, La Vega, Catedral, El Paraíso, 23 de Enero, San Agustín, San José, El Recreo, Caricuao, Macarao, San Pedro, Santa Teresa, Santa Rosalía, El Junquito, Candelaria, San Bernardino y La Pastora. El virus está circulando en el Distrito Capital, en la capital del país. Y por eso hemos hecho importantes e incesantes llamados a que todos nos cuidemos en la capital de Venezuela. El segundo estado con mayor número de casos es el estado Miranda. Igualmente, en los municipios donde más casos tenemos es Petal, en el municipio Sucre, en Baruta, Huaycaipuro, Chacao, Independencia, Los Alias. Deben tener conciencia los habitantes del estado Miranda que el virus está circulando. Y depende de cada uno de nosotros de que evitemos el contagio. Igualmente, el estado Bolívar con 48 casos, Nueva Esparta con 47 casos, La Guaira con 44 casos, Barina 35 casos, Del Tamacuro 34, Aragua 34, Lara 15, Carabobo 14, Cáchira 9, Mérida 9, Yaracuy 7, Apure 6, Sucre 6, Cogedes 3, Zulia 2, Monagas 1 caso y Amazonas 1 caso. Son los 825 casos de transmisión comunitaria en nuestro país. A esto debemos sumarle 97 casos importados. Importados. De ellos, 91 procedentes de Colombia. Casos de Colombia. Lo hablábamos al inicio. La alta curva exponencial que tiene hoy Colombia. Dos casos procedentes de Brasil, dos casos procedentes de Perú, y dos casos procedentes de Ecuador. En total Venezuela tiene entonces, Presidente, 922 casos en las últimas 24 horas. También queríamos referirnos a la tasa de recuperación de los pacientes, que está en un 82%. Eso tiene que ver con los esquemas de tratamiento, tiene que ver con el mecanismo de buscar los casos en su estadio más temprano, en garantizar el acceso gratuito de los pacientes a las medicinas, y bueno, nos ha permitido tener 37.091 casos ya recuperados. De igual manera, Presidente, quería informar sobre el estado de los pacientes. Tenemos actualmente 99 casos de pacientes ingresados en unidades de terapia intensiva. Tenemos 610 casos de pacientes en condición moderada, 1.721, 25 pacientes con síntomas leves, y 5.962 pacientes asintomáticos. ¿Qué es? Bueno, este es el mapa de cómo ha caracterizado la evolución de la pandemia sobre la condición de los pacientes en nuestro país. Lamentablemente tenemos 381 fallecidos, y hoy Venezuela en las últimas 24 horas registra 6 nuevos fallecidos, 2 en el estado Huarico, 2 en el estado Táchira, 1 en el distrito capital, y 1 en el estado Aragua. Bueno, Presidente, siempre extendemos nuestras condolencias a los familiares, a los amigos y a los deudos de estas personas, que lamentablemente han sido víctimas del COVID-19 en Venezuela. Y por eso su llamado, inmediatamente aparezca uno de los síntomas, vayamos por ayuda médica, vayamos a un centro de salud, para descartar el COVID-19. No esperar el agravamiento, no esperar estar en condiciones realmente de la enfermedad muy avanzada, para ir a un hospital, a un CDI, a una clínica. Esto forma parte del conocimiento que debe tener nuestro pueblo sobre la caracterización y los síntomas del COVID-19. Mucha claridad. Y nosotros, por las encuestas que hacemos en el sistema patria, sabemos que Venezuela tiene un alto nivel de conocimiento sobre los síntomas de la enfermedad. Bueno, si pensamos o tenemos alguno de los síntomas, lo más importante es ir a descartar que tengamos o no el COVID-19. Atajarlo en su estadio más temprano puede garantizarnos la vida y la salud, presidente. Bueno, estos son los casos que hemos registrado las últimas 24 horas. en esta semana de flexibilización, que como usted ya bien dijo, está finalizando los siete días, y nos preparamos para la cuarentena radical a partir de mañana. Adelante, presidente. Correcto, estaba viendo precisamente la cifra. Bueno, tenemos que seguir conteniendo el virus, visitando con las 10.000 brigadas médicas todo el país. Ahí vi la incorporación de los médicos cubanos ayer en el 23 de enero. Más de mil nuevos médicos cubanos y médicas cubanas. Están llegando al país, se están incorporando directamente en las comunidades. Ahora, tenemos que cuidar a los que nos cuidan. En los seis fallecidos que lamentablemente perdimos en este reporte que estamos dando hoy, hay dos del estado Táchira. Dos médicos del estado Táchira. Uno de ellos se trata del doctor Ramón Chávez, director del hospital Sentinela del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el hospital doctor Patrocinio Peñuela Ruiz de San Cristóbal. Precisamente el director del hospital que salvó vidas, que atendió a cuantos que sé, a centenares de venezolanos y venezolanas. Y se nos fue doloroso. Mis condolencias a la familia del doctor Ramón Chávez, al pueblo de San Cristóbal, a todos los médicos, médicas personal sanitario de San Cristóbal y del Táchira. Honor y gloria a este buen hombre que se contagió precisamente cuidando a nuestro pueblo. Doctor Carlos Alvarado, compañero, todos les pido que hagan un esfuerzo superior. Les pido a todos hagamos un esfuerzo superior para cuidar a los que cuidan. Que nadie subestime la enfermedad. Los médicos y médicas, enfermeros, enfermeras, les pido en todo el país no subestimen la enfermedad. Y cuando estén tratando a los pacientes, máxima protección, máximos cuidados, extremos cuidados. Y si llegara a tener un síntoma, no por médicos, no por enfermeros, subestimen los síntomas, inmediatamente, pónganse en tratamiento, hospitalicen inmediatamente, inmediatamente. En este caso, Ramón Chávez, que dejó pasar los síntomas, demasiado. Y también tenemos un muchacho de cuarenta y seis años, doctor, médico integral, comunitario. Pero además, pediatra, neonatólogo, quien estaba prestando sus servicios en Ureña, en toda la frontera, municipio de Pedro María Ureña, allá, a los con nacionales que vienen por miles huyendo de Colombia y que entran por el puente de Ureña. Ahí estaba él, en primera línea. Y bueno, tuvo los síntomas desde el 12 de agosto y lamentablemente lo perdí. Esta semana también perdimos a un gran hombre. Quiero rendir homenaje también al doctor Miguel Rangel, Miguel Ángel Rangel. Bueno, un hombre incansable. de un espíritu de entrega, de sacrificio verdaderamente impresionante, el director del hospital periférico de Coche. Este joven médico que andaba para arriba y para abajo protegiendo al pueblo. Cuántas vidas salvó. cuánta gente atendió y a todos los atendía con su dedicación especial. Cada paciente era especial para este doctor, para este médico venezolano. En el hospital de Coche que recientemente recuperamos completamente, le hicimos una reparación profunda. Él se enamoró del hospital de Coche. amanecí ahí con las brigadas trabajando, recuperando el hospital de Coche. Y hace unos meses lo reinauguramos, lo abrimos y lo convertimos en un hospital especial para los casos de COVID en la región capital y más allá. Y el doctor Miguel Rangel estuvo allí, en la primera línea. que dolor haberlo perdido. Precisamente por eso he decidido rebautizar el hospital periférico de Coche con el nombre de este joven, de este ángel de la salud venezolana, Miguel Ángel Rangel. El hospital de Coche lo recordará por siempre. La comunidad de Coche lo recordará por siempre. Por siempre lo recordará. Vamos a hacer un pase vicepresidenta allá del hospital periférico de Coche que desde hoy lleva la imagen, la fotografía, el espíritu, las bendiciones de este ángel, Miguel Ángel Rangel, doctor del pueblo. Estamos listos para hacer el pase. Vamos a hacerlo de una vez. Adelante, Coche. Gracias, presidente. Bueno, nos encontramos acá en el periférico de Coche y acompaña el ministro de Minas, el almirante Pinto, Gilberto Pinto, el ministro César Trompis para la educación universitaria, la subdirectora del hospital, la autoridad única de salud de Caracas, familiares de nuestro querido Miguel Ángel Rangel, que fue hasta hace unos días director de este hospital, tendiendo ese homenaje póstumo que usted nos ha solicitado. Este hospital, presidente, como usted bien lo ha dicho, es un hospital que pasó un tiempo de recuperación, un tiempo durante todo el año 2019 reconstruyéndose a tal nivel de detalle que hoy es realmente un hospital nuevo, un hospital nuevo con 140 camas. Este hospital fue reinaugurado el 12 de junio y a partir del 12 de junio es un hospital para la atención del COVID-19. Tiene 60 camas de atención de COVID-19 que están en una ocupación permanente alta, un hospital extraordinario con una ocupación muy alta. Justamente lo que usted decía del doctor Rangel, presidente, yo conocí al doctor Rangel atendiendo un paciente domiciliario en su sitio de trabajo porque una característica muy particular del doctor es que no se quedaba en el hospital, no se quedaba en su sitio de trabajo, él atendía a los pacientes en domicilio, él atendía a los pacientes en su sitio de trabajo y así lo conocí y cuando lo conocí él me dijo ministro, yo quiero que usted me dé un reto, yo quiero que usted me ponga al frente de un hospital para yo echarlo adelante y yo primero no le creía porque realmente son pocas las personas que quieren estar al frente de un hospital en este momento pero sin embargo ante su insistencia le dije tenemos un reto grandísimo en conjunto con la vicepresidencia decidimos ponerlo al frente de la recuperación del hospital de coche y fue la mejor decisión que tomamos presidente porque se tomó esta tarea como una tarea titánica fue digamos la persona que abría y cerraba todos los días el hospital mientras se construía pendiente de cada uno de los detalles pendiente de cada una de las personas pendiente del reclutamiento y la selección del personal pendiente de la docencia pendiente de los vecinos pendiente de todo lo que tenía que ver con este hospital hasta el momento de su inauguración es decir este extraordinario médico pues ha entregado su vida literalmente entregó su vida por la salud creo que puso así como él lo soñaba su granito de arena y ese reto quedó plenamente cubierto y cumplido con la apertura de este hospital para COVID-19 por cierto queríamos solicitarle la posibilidad de ampliar el número de camas a las 140 camas de este hospital para la atención de COVID-19 que es una de las solicitudes que queremos hacerle igualmente presidente queremos en este pequeño acto entregar por instrucciones suyas la orden Francisco de Miranda en su primera clase al doctor Miguel Ángel Rangel una entrega póstuma que recibirán sus familiares su hermano Carlos Rangel su hermana María Alejandra Rangel su cuñada Puni que están acá en nombre de la familia en nombre de su hijo para este pequeño pero sentido minaje al doctor Miguel Ángel Rangel Carlos María Alejandra en nombre del presidente Nicolás Maduro en nombre de la vicepresidenta del Cielo Rodríguez en nombre del pueblo venezolano reciban esta orden Francisco de Miranda orden que se entrega por méritos superiores por méritos especiales al doctor Miguel Ángel Rangel quien a partir de hoy como lo señalaba el presidente este hospital también lleva su nombre bueno en nombre de mi familia agradezco a todos ustedes este reconocimiento a la vida de mi hermano agradezco al presidente de la república la entrega de este reconocimiento con Móste y espero que ya no siga muriendo ningún otro venezolano a causa de esta terrible pandemia de verdad muchas gracias adelante presidente bueno todas mis condolencias mi compañía a la familia de este doctor Miguel Ángel vamos a cuidarnos cada vez más hay que cuidar a los que nos cuidan cada vez más protocolos más estrictos cumplidos por todos todos debemos cumplir los protocolos estrictos que nadie se confíe que nadie se confíe antes o después de atender a un paciente los protocolos de protección desinfección estrictos muy estrictos para cuidar a los que nos cuidan y todos debemos también cuidarnos honor y gloria a este joven de Mérida de Mérida nacido en Mérida un 4 de abril del año 1968 merideño se vino luego de estudiar en la Universidad de los Andes a prestar sus servicios aquí en Caracas y bueno ha caído prestando sus servicios amorosos al pueblo de la parroquia Coche la parroquia El Valle al pueblo de Caracas y a todos los que lo necesitaron ahí escuché unos testimonios de los trabajadores y trabajadores de Venezolana de Televisión que lo vieron lo conocieron y cuando Venezolana de Televisión necesitó él estuvo allí como un gran profesional gran profesional tenemos como ícono verdad al doctor José Gregorio Hernández ícono santo nuestro bueno los médicos y médicas venezolanos tengan como ícono también a este joven Miguel Rangel un ángel Miguel Ángel Rangel ícono de profesionalismo de servicio desinteresado de disciplina bueno hay que cuidar cuidar a quien nos cuida que Dios los bendiga que Dios los proteja y bueno continuemos en esta batalla gracias doctor Carlos Alvarado muchas gracias siga adelante con mucha fuerza y perfeccionen y cuiden los protocolos de protección para todos y para todas bueno señora vicepresidenta volviendo a Miraflores sé que pues no sé si por ahí está el vicepresidente de comunicación doctor Jorge Rodríguez señora vicepresidenta que más me puede agregar por ahí está el doctor Jorge Rodríguez no presidente el doctor Rodríguez no se encuentra acá correcto bueno tenemos reunión de trabajo ahora más tarde para evaluar quiero informar a todo el país antes de dejar que la comisión siga su trabajo y hagan los pases que tienen planificado ¿no? Escalona hoy hay corazón llanero Escalona aquí tengo Escalona a las 8 de la noche corazón llanero bueno antes de quería hacer una información un comentario importante ustedes saben que yo soy un hombre de diálogo de paz de entendimiento me ha tocado enfrentarme estos 7 años a la barbarie a la locura a varios atentados para matarme a una guerra inclemente pero yo no guardo ningún rencor y creo cada vez más que el camino de Venezuela tiene que ser el diálogo el entendimiento el acuerdo la democracia el voto popular la participación creo que ese es el camino nuestro para dirimir las diferencias por eso es que estoy totalmente de acuerdo con los pasos que se están dando en el Consejo Nacional Electoral para ampliar las garantías electorales políticas institucionales para ampliar el clima de confianza construir el clima de confianza que nos lleve no solo al escenario electoral del 6 de diciembre no solo a la participación electoral necesaria para el país para que el pueblo decida lo que va a decidir el 6 de diciembre sino que pensar más allá en los nuevos escenarios y cuatro y más allá pensar adelantado pensar adelante pensar profundo en las necesidades de un país yo creo profundamente en la necesidad del EF de Estado estoy apoyando todas las medidas que nos lleven a un proceso de reencuentro de reencuentro es el momento lo he hecho durante más de 400 oportunidades en 7 años me lo recordaba Jorge Rodríguez anoche y en las próximas agigantados hacia ese proceso de reconciliación de reencuentro de participación y de diálogo profundo son decisiones donde asumo plena responsabilidad de la necesidad de buscar nuevas páginas en la historia política del país habiendo sido víctima de todas las cosas que se le pueden hacer a un ser humano a un presidente a un líder bueno me tocó y lo que hago es echar para adelante más nada sin odio sin venganza buscando que el país dé pasos certeros y de manera colectiva hacia el futuro hacia el futuro la vicepresidenta sabe muy bien los pasos que estamos dando y bueno esta semana va a ser una semana bien movida bien interesante del diálogo de la reconciliación del reencuentro y de las garantías más amplias para la vida política democrática del país y para las elecciones del 6 de diciembre va a ser bien dinámica estén pendientes y espero el apoyo de todo el país pido el apoyo de todo el país a las decisiones a anuncios y decretos que lanzaré esta semana en función del diálogo el reencuentro la reconciliación la paz y la democracia venezolana pido todo el apoyo de Venezuela es por el bien de Venezuela estoy dispuesto cada vez más a tender mi mano y a combatir por el país a combatir por Venezuela a luchar por nuestra amada Venezuela todo lo hacemos por amor por amor por amor pido las bendiciones de Dios y su protección en las decisiones y en los pasos que vamos a dar esta semana que empieza mañana lunes 31 de agosto 31 de agosto por aquí por aquí les envía saludos Silvia Silvia Flores de Maduro la primera combatiente les envía saludos por allá está bastante nublado también bueno mi saludo pues señora vicepresidenta la dejo en vivo y directo para que ustedes culminen esta reunión de puertas abiertas al país y bueno den a conocer con los pasos que tienen planificados todo lo que es necesario mostrar lunes 31 de agosto siete días de cuarentena radical colectiva consciente social bueno vamos juntos unidos Venezuela unida en cuarentena de siete días siete más siete el modelo venezolano bueno muchas gracias pues no los molesto más mi saludo bendiciones nos vemos ahora pues para revisar los decretos que voy a firmar y para conversar todos estos temas adelante pues Dios los bendiga amén presidente muchísimas gracias por este contacto siempre usted guiando indicando todas nuestras políticas en materia del COVID-19 bueno hoy estamos con un conjunto de pases justamente que tienen que ver con la recuperación de espacios de capacidades para atender a nuestros pacientes del COVID-19 y también en áreas de otras especialidades queríamos dar un pase al gobernador del estado Miranda el compañero Héctor Rodríguez que tiene la inauguración de la terapia intensiva del hospital doctor Eugenio Pérez de Bellar en Guatire vamos para que este joven gobernador incansable que está en esta batalla en la primera fila nos explique esta obra que permite ampliar capacidades en terapia intensiva para fortalecer el sistema de salud y para la atención de pacientes COVID-19 adelante gobernador muchas gracias presidente ahora nos encontramos en el hospital de Guarenas Guatire un hospital muy importante para esta subregión acompaña el doctor Melchor que se encarga de la epidemiología del estado el alcalde Luis Figueroa el doctor Queiber que es director del hospital lamentablemente no nos puede acompañar el alcalde de Guatire el compañero Hugo ya que se encuentra superando el COVID pero ha estado todos los días pendiente de esta importantísima obra que vamos a inaugurar el día de hoy este hospital presidente que es un hospital de mucha importancia para la subregión el día de hoy está feliz porque está incorporando 12 camas más de terapia intensiva 8 camas para adultos y 4 camas de terapia intermedia eso es muy importante presidente porque se suman a las 10 camas que hemos incorporado en el Victorino Santaella a las 15 camas que hemos incorporado en el hospital Pérez de León 2 y se incorpora además al gran esfuerzo que estamos haciendo en todos los CDI SRI y el resto de los hospitales de la subregión esto presidente es parte de las instrucciones que usted ha dado de ayudar a toda la población con los medicamentos con el tratamiento de trabajar con todo el poder popular la cuarentena y los procesos de protección en el estado Miranda en este momento tenemos 4.000 camas para la protección para que todas aquellas personas que tengan algún síntoma que hayan tenido algún tipo de contacto con alguna persona que sea positivo a COVID tenga donde resguardarse tenga donde protegerse pero sobre todo tenga donde recibir la asistencia médica y todo el tratamiento pero quiero que sea el director del hospital el compañero Keibe un joven médico venezolano que informe al país el gran esfuerzo que está haciendo del gobierno bolivariano adelante ok mi presidente saludos revolucionarios y fraternales de verdad como lo dijo nuestro gobernador hoy en este hospital Eugenio P. de Velar general Guatine Guarena se inaugura en este momento la terapia intensiva que por primera vez en la historia está conformada el día de hoy aquí tenemos 8 camas disponibles para tratar a todos aquellos pacientes que lamentablemente de una u otra manera se complicaron en su evaluación médica y aquí tenemos un personal capacitado profesional que es capaz de darle ese calor científico y humanitario a cada paciente que llegue a esta terapia intensiva aprovecho la oportunidad para informarle al pueblo venezolano que este hospital se está convirtiendo de tipo 2 a tipo 4 en vista de que se está aperturando nuestra terapia intensiva y así como también se le están dando apertura a más de 50 camas para recibir y tratar a aquellos pacientes que vienen a nuestro hospital con insuficiencia respiratoria aguda moderada y ahora con nuestra terapia intensiva severa bueno presidente son 12 camas que se incorporan de terapia 50 camas para atender a pacientes covid es una obra mancomunada entre la alcaldía de Guarenas la alcaldía de Guatire el gobierno regional y el gobierno nacional la articulación perfecta esto se suma como ya le dije presidente a las 10 camas incorporadas en el victorino santa ella a las 15 camas incorporadas en el pérez de león y seguimos trabajando en todos los hospitales de miranda para incrementar la capacidad para garantizar que todo el pueblo de miranda que todo el pueblo de venezuela que necesite apoyo médico tenga la garantía de que aquí estamos para apoyarlo no solamente desde el punto de vista hospitalario sino también en todos los 62 CDI que hay en el estado de miranda pero también en todos los hoteles sanitarios ya son 4.000 camas de hoteles sanitarios para la protección para garantizar el medicamento y para garantizar el apoyo médico así que desde acá desde el hospital Guarenas Guatire nos despedimos le damos un abrazo y seguimos trabajando así es obras para nuestro pueblo para atender ojalá no haga falta hacer uso de esta cama en terapia intensiva pero de ser necesario el pueblo venezolano sabe que puede contar con la atención que tiene donde ser atendido protegido así que es una extraordinaria obra con el gobernador del estado miranda el resto de los gobernadores y gobernadoras y la alcaldesa del distrito capital hemos venido trabajando desde la comisión presidencial para la recuperación de capacidades en el sistema público nacional de salud es muy importante el acceso universal y gratuito a quienes hoy puedan estar padeciendo los efectos de COVID-19 de esta terrible pandemia la peor que ha conocido la historia de la humanidad también en la región capital nos vamos ahorita con la jefa de gobierno del distrito capital nuestra hermana Jacqueline Faría que va a dar apertura a la dotación de la clínica popular doctor Felipe Arriaza Calatrava en los flores de Katia aquí también vamos a fortalecer la atención a pacientes de COVID-19 estamos aperturando 34 nuevas camas para tratamiento de COVID-19 30 más para hospitalización 4 camas de terapia intensiva bueno adelante Jacqueline muestra nuestra extraordinaria obra clínica popular de Katia con la doctora Liz Martínez del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales ella es la directora de la clínica popular esta clínica está enmarcada dentro del sistema de salud diseñado por la revolución bolivariana por nuestro comandante Hugo Chávez para atender muchas especialidades como traumatología cirugía infantil es una clínica con todos los servicios médicos pero ahora gracias a que la revolución ha invertido en salud durante 21 años todos estos sitios los estamos acoplando para ponernos a la altura de controlar la pandemia del COVID-19 es así como hemos adecuado este espacio sea adecuado no se pierden todos los servicios se dividió la clínica se siguen atendiendo los servicios por una parte y por la otra parte 34 nuevos nuevas capacidades nuevas capacidades de las cuales cuatro son para terapia intensiva que pueden atender la ira es decir la insuficiencia respiratoria aguda grave es así como estas 34 capacidades arrancan presidente bajo su orden que es ya arrancan mañana mismo para poder atender 34 personas más aquí tenemos el espacio de la terapia intensiva equipada completamente un reconocimiento a Magali y todo su equipo por el gran esfuerzo que están haciendo yo quisiera pedirle a la doctora que nos hablara un poco del equipamiento del equipamiento que tenemos acá en esta terapia intensiva adelante doctora si aquí estamos haciendo el sueño de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías darle esa atención integral a los pacientes que tanto necesitan de nosotros esto es un esfuerzo de la presidenta Magali Gutiérrez como bien lo dice la jefa Farías y aquí se lograron habilitar cuatro cupos de terapia intensiva con cuatro monitores cuatro ventiladores ocho bombas de succión y un rayo X portátil todo para el trabajo hacia el pueblo porque nosotros vemos al pueblo como nuestra necesidad prioritaria esta es la acción del seguro social de cada día hacerlo más social viendo al paciente como un entero psicosocial donde lo vamos a atender de manera integral esto es gracias a la revolución bolivariana y como fiel seguidora y ejecutora de las acciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro la presidenta Magali Gutiérrez siempre a la orden del pueblo venezolano está aquí entregando estas 34 capacidades para ser utilizadas por el pueblo la alcaldesa Erika Farías el gobierno del distrito capital de la mano de Darío Vivas que siempre estará en Caracas estamos recuperando todos esos espacios adecuándolos o sea no es que recuperando es adecuando esos espacios para recibir pacientes estos pacientes que hoy están siendo diagnosticados como ira moderada pueden venir a esta clínica popular y a todos estos espacios que vamos adecuando lo más importante siempre es cuidarse cuidarse para no llegar aquí pero de llegar aquí estarás bien atendido y aquí estamos en la sala de rayos X con un equipo totalmente a estrenar esta es la herramienta más importante para el control de la enfermedad para ver su avance para ver su mejoría para ver cómo de aquí de esta sala ya vamos a casa una vez sanados gracias al gobierno revolucionario que viene que viene haciendo todo el esfuerzo para que tú estés sano el mayor esfuerzo lo hace la gente y el gobierno acompaña ese proceso de sanación gracias presidente por todo lo que usted está haciendo sigamos adelante que vamos a vencer adelante presidente bueno así es esto es lo importante porque por los números que nosotros estamos haciendo seguimiento sabemos que el virus está circulando en el distrito capital todos los días prácticamente es la entidad con mayor número de casos y es importante este crecimiento en capacidad que nuestro sistema de salud está en capacidad de recibir a las personas que han contraído este virus del coronavirus del COVID-19 así que allí lo estamos viendo salud de calidad de acceso universal salud gratuita para todo el pueblo venezolano bueno queríamos irnos también para el sur al estado Bolívar allá está el gobernador del estado Bolívar nuestro hermano justo Noguera Pietri con un complejo de atención de COVID-19 en el municipio Caroní un complejo que se ha establecido allí con una carpa especial que atiende en los puestos de atención social integral 200 camas para pacientes asintomáticos también tiene un hospital de campaña con una capacidad de 47 camas 42 para pacientes con síntomas leves o moderados y 5 para pacientes que requieran terapia intensiva en todo el territorio nacional nuestros gobernadores nuestras gobernadoras los protectores están activados bueno manteniendo las capacidades en el sistema público de salud vamos a dar este pase entonces al gobernador justo Noguera adelante gobernador nos encontramos en el complejo de atención integral COVID-19 del estado Bolívar acá recibimos pacientes leve moderado y grave para su debida atención tanto contagio comunitario o con los nacionales que han llegado de Santelén de Duren proveniente de Brasil y de otras partes de nuestra patria son instalaciones totalmente adecuadas y acondicionadas presidente las cuales consta de habitaciones con todos los servicios aquí podemos tener capacidad inicialmente para 180 compatriotas debidamente atendidos y protegidos igualmente contamos de dos áreas aparte que se denominan colmena para la vida donde está la disponibilidad de 40 con nacionales que podrían tener condiciones PCR positivas así como también de una segunda área colmena para la vida número 2 que tiene capacidad de 80 también que son para las damas es decir colmena para la vida 1 los caballeros y colmena para la vida 2 las damas igualmente consta de una carpa con capacidad para 200 camas que es donde llegan inicialmente los pacientes y es para el respectivo triaje allí podríamos también disponer de capacidades necesarias para 200 personas y el hospital de campaña que usted nos envió presidente que envió nuestro instituto de salud de el seguro social donde podemos nosotros tener para 45 pacientes 40 condiciones en leve moderada y 5 en total atención a terapia intensiva yo quiero pasar con su permiso mi comandante a nuestro alcalde para que le envíe ese saludo de amor en pueblo ese saludo de cariño ese saludo de integración como patriota un abrazo fraternal camarada presidente desde acá desde Guayana nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho como pueblo como un solo gobierno gobierno nacional regional y local para proteger al pueblo para proteger a nuestra gente especialmente acá en Ciudad Guayana perfectamente integrados desde la comunidad desde los comités de salud de cada consejo comunal que se articulan con el ACID con los centros sentinelas y con centros como este donde hombres y mujeres de Guayana dan lo mejor decir para proteger al pueblo para proteger a nuestra gente estamos agradecidos presidente de su fuerza de su valor y cuente usted con un pueblo con un gobierno unido más que nunca para dar las nuevas victorias a la patria para seguir venciendo como lo estamos haciendo dejo con usted al doctor Franche es de decirle señor presidente que de este complejo han salido más de 4.400 personas sanas de manera que hemos recuperado muchas personas y este complejo señor presidente pues va a seguir atendiendo a todas nuestras nacionales y todos nuestros pacientes comunitarios le damos una atención de calidad una atención digna y los estamos recuperando gracias a usted señor presidente aquí hay una salud gratuita y de calidad gracias a su toma de decisiones a su valentía a su amor en el pueblo aquí no hay bloqueo que pretenda quitarnos nuestra vida porque aquí está Chávez aquí está Maduro aquí está Simón Bolívar y aquí está Piaro mi comandante cierro mi comandante informándole que esto está está totalmente integrado con nuestras brigadas de protección popular que nos dan la alerta temprana ahí salen nuestras ambulancias ahí sale el equipamiento necesario para traernos y ahí sale sobre todo ese amor de patria ese amor de pueblo y ese amor de Chávez adelante presidente bueno así es gobernador fíjese ese importante complejo tiene por una parte a la atención de los con nacionales que están regresando a nuestra patria huyendo de la discriminación de la violencia de la falta de acceso a servicios esenciales de salud y por otra parte un complejo que cuenta con un hospital de campaña gracias a la fuerza armada nacional bolivariana el CEOFAN es la unión cívico-militar para el combate contra la pandemia del COVID-19 bueno estos han sido obras que nos han permitido recuperación de capacidades para atender a pacientes de COVID-19 no queríamos despedirnos sin antes hacer un llamado a toda nuestra población a todo nuestro pueblo de que a partir de mañana a quedarnos en casa cuarentena radical solamente excepcionalmente quienes están autorizados para dejar el hogar y siempre tomando las medidas personales de uso de la mascarilla de distanciamiento físico entre una persona y otra evitar a toda costa las aglomeraciones el lavado frecuente de las manos es en la conciencia de cada uno de nosotros y de nosotras donde está el pilar fundamental para cortar con las cadenas de contagio ya con lo poco que el tiempo nos ha permitido aprender de este virus sabemos que el papel que juega cada persona es excepcional es fundamental para combatir el COVID-19 con ese llamado de máxima conciencia nacional responsabilidad y disciplina de nuestro pueblo bueno sigamos en la fórmula venezolana del 7 más 7 en este combate contra el COVID-19 muy buenas noches Venezuela que viene fue Gracias.